¿Qué es lo más difícil de todo? Lidiarlo para bañarlo, darles de comer, todo eso es bastante pesado y también tener paciencia con ellos. Porque a ellos les da varias crisis de todas maneras. A veces le pegan a uno, y uno tiene que estar aguantando eso porque uno sabe que es por la enfermedad que ellos se comportan así. No es porque quieran. Bueno, estoy muy contenta de que vayamos a Roma. Es una cosa muy emocionante, es como un sueño que todavía yo no creo que sea cierto. Para mí esto ha sido como un sueño, porque nunca lo pensé de que yo podía ser invitada para un viaje como este. Estoy contenta por eso, pidiendo que nos vaya bien. Gracias. 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 Gracias.